Familia, hoy se come. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Bobcades es una tienda online que vende claves verdaderas para tu sistema operativo. Puedes comprar una clave de Windows 10 Pro de forma segura y barata. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código tendrás hasta un 25% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo. Y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Wi-Fi 6 se dio a conocer en 2019 y rápidamente ha sido implementado en casi todos los dispositivos habidos y por haber. Ya está implementado tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X y S. Y también en muchas laptops, smartphones y tablets. En este video veremos las cosas interesantes que ofrece esta nueva versión de Wi-Fi. Y aunque no lo parezca, tener un router compatible con Wi-Fi 6 y dotar a nuestra vieja PC con una tarjeta Wi-Fi 6 compatible, es relativamente económico. Desde siempre, Wi-Fi ha sido conocido con un número estándar que es 802.11. Con cada revisión o actualización se le iban agregando un par de letras adicionales para diferenciarlo. Pero esto resultaba muy confuso para muchos de nosotros. Por lo cual se optó por darle un título simple y fácil, además de un logo que identifique su tipo de Wi-Fi. Así es como empezamos a llamarlo Wi-Fi 4, 5 y 6. Con el pasar de los años y con el avance de la tecnología, Wi-Fi ha ido implementando mejoras sustanciales en cada una de sus versiones. Bien, luego de esta cuarta historia sobre Wi-Fi, sigamos con lo que nos interesa. Wi-Fi 6 es una gran actualización con respecto a las generaciones anteriores. De primera ya les voy diciendo que la velocidad entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5 son prácticamente idénticas. En este apartado, ambas versiones de Wi-Fi se comportan casi iguales. Pero Wi-Fi 6 tiene ciertas tecnologías implementadas que lo hacen una de las mejores versiones hasta la fecha. En versiones anteriores de Wi-Fi existía SU MIMO, o sea, Usuario Único de Entrada y Salido Múltiple. El router enviaba la señal Wi-Fi a un dispositivo, luego a otro y después a otro. Atendía a cada dispositivo uno por uno en cuestión de milisegundos. Pero mientras más cosas conectabas a tu red Wi-Fi, el router empezaba a atender a esos dispositivos de forma más lenta. Lo que provocaba una lentitud de la señal en todos esos dispositivos conectados. Empiezan a lajearse, no podrán cargar un video o foto, etc. MU MIMO significa Multiusuario de Entrada y Salida Múltiple. Esta tecnología permite que nuestro router se comunique con varios dispositivos a la vez. Siendo todos atendidos por el router al mismo tiempo. Ahora los dispositivos conectados no tendrán tiempo de espera para ser atendidos. Todos serán atendidos al mismo tiempo. Con esto verás una mejora significativa si tienes varios dispositivos conectados a la red Wi-Fi. MU MIMO ya estaba implementado en Wi-Fi 5 y lograba que el router se comunicara con 4 dispositivos al mismo tiempo. Con Wi-Fi 6 ahora podrás hacerlo con hasta 8 dispositivos a la vez. Aquí hago una pausa en el video para avisarte de la promoción de AliExpress. Concretamente las ofertas de verano que serán desde el día 21 hasta el 25 de este mes. Es una promoción del mes de junio donde podrás aprovechar los descuentos de hasta un 70%, regalos de cupones de descuento y mucho más. Y desde luego podrás ahorrar mucho dinero con tus compras. Haciendo uso de la extensión de Letit Shops podrás tener un cashback en cada compra que realices. Ellos tienen alianzas con miles de tiendas, entre ellas incluida AliExpress. Registrarse es fácil y rápido. Te dejaré los enlaces en la descripción. Antes de comprar tu producto, primero tienes que darle en el botón de activar cashback y ahora sí pasas a comprarlo. El cashback de tu compra se verá reflejado en tu cuenta y podrás retirarlo a través de una cuenta bancaria o por PayPal. Hacer uso de la extensión es sencillo y tiene opciones interesantes que te ayudarán en tus compras. Por ejemplo, te permite ver la valoración del vendedor, el historial de precios para que veas si de verdad está vendiendo un producto a un precio más barato de lo habitual. También te mostrará productos similares al que tú estás buscando y a un precio mucho menor. Por lo que si juntas los descuentos de las ofertas de verano de AliExpress más el cashback de Letit Shops, ahorrarás mucho dinero. Dinero que podrás destinarlo para tu futura tarjeta de video. Claro, en cuanto se termine la escasez de tarjetas gráficas. Checa los enlaces que te dejaré en la descripción. Ahora sí, sigamos con el video. Beamforming es otra curiosa tecnología que se complementa con MU MIMO. Los anteriores routers transmitían una señal inalámbrica en todas las direcciones, lo que provocaba que encontrase el dispositivo más rápido, pero el envío de datos era lento. Un router con Wi-Fi 6 y con la tecnología Beamforming permite una señal directa a los dispositivos conectados. Demora un poquito más en encontrar el dispositivo, pero una vez que lo encuentra tendrás una conexión más fluida y más rápida. Otra tecnología es OFDMA. Esta permite que en una sola transmisión se entreguen todos los datos a múltiples dispositivos a la vez. Anteriormente se usaba la OFDM, pero en Wi-Fi 6 se ha actualizado. Esta tecnología hace que en un solo envío lleguen todos los datos que el dispositivo necesite. Para que se entienda mejor, si tú estás en tu celular y estás viendo un video de YouTube, chateando con un amigo y descargando algún archivo, tendrás que esperar tres órdenes, o sea, tres viajes de datos para poder hacer lo que estás haciendo. Con Wi-Fi 6 estas tres órdenes o pedidos de datos se hacen en un solo viaje. Veas el ejemplo en pantalla. Y bien, estas son las nuevas tecnologías más importantes que vienen implementado en Wi-Fi 6. Juntas, hacen una mancuerda que hace que Wi-Fi 6 sea una de las mejores actualizaciones hasta la fecha. Pero también existen pequeños añadidos que le dan un plus extra. Otra característica muy buena es BBS Color. Mira, la interferencia de la señal Wi-Fi de nuestros vecinos puede causar problemas con nuestra propia señal de nuestro router. BBS Color identifica cada señal Wi-Fi de nuestros vecinos y les asigna un color para que nuestro router pueda ignorar esas señales. Si estás viviendo en un apartamento, esto significa que tu router se volverá más eficiente a la hora de entregarte la señal Wi-Fi. El Wi-Fi de tus vecinos no sumará ningún tipo de interferencia para tus dispositivos y tu señal Wi-Fi será limpia y directa. Wi-Fi 6 tiene grandes mejoras en la seguridad y un mejor manejo en la transmisión de la señal Wi-Fi. Esta mejora hace que la batería de tu dispositivo se drene menos rápido. También tiene un mejor empaque de datos y un mayor ancho de banda en un canal. Específicamente 160 MHz frente a 80 MHz que tiene Wi-Fi 5. Por último, Wi-Fi 6 ha dado el salto a otra generación, Wi-Fi 6E. Casi casi se le podría denominar como Wi-Fi 7, pero decidieron nombrarlo Wi-Fi 6E por una pequeña razón. Esta versión tiene todas las características que tiene Wi-Fi 6, pero han agregado un añadido que solo encontrarás en esta nueva versión de Wi-Fi. Wi-Fi 6 es compatible con las bandas de 2.4 y 5 GHz. En esta nueva versión se le agregó la banda de 6 GHz, que proporciona 1200 MHz de ancho de banda, lo que lo hace ideal para entregar una gran cantidad de datos a distancias más cortas. A ver, para que se entienda mejor, la banda de 2.4 GHz es relativamente lenta, pero tiene un mayor alcance, o sea que seguirás conectado al Wi-Fi aunque estés lejos de tu router. Por el contrario, la banda de 5 GHz es más rápida, pero tienes que estar algo cerca de tu router para obtener la velocidad que nos proporciona esta banda. Y la banda de 6 GHz es mucho más rápida que las anteriores bandas, pero tiene un menor alcance que la banda de 5 GHz. A partir de ahora, todo un nuevo dispositivo tendrá en su interior el chip procesador compatible con Wi-Fi 6. Para nosotros los que tenemos una PC viejita, podemos dar el salto a Wi-Fi 6 con un USB Wi-Fi compatible. Son económicos y puedes encontrarlo en cualquier tienda. Pero yo recomiendo estirarnos un poco más y comprar una tarjeta Wi-Fi que se conecta vía PCI Express como estos. Tengo USB Wi-Fi, pero uno de estos que se conecta en el PCI Express son de lo mejorcito que he probado. Tiene una antena con base magnética, lo que favorece una mayor y mejor cobertura. Mira, no importa si compras esta o de diferentes marcas, pero siempre recuerda que antes de comprar uno de estos, asegúrate de que tenga todas las tecnologías y añadidos que te he contado en este video. Eso lo verás en la descripción del producto o en la web del fabricante. Las velocidades son muy buenas y ya llevo como dos meses usándola. Otro detalle es su logo que indica que es Wi-Fi 6 Plus. Yo pensé que eso significaba que era Wi-Fi 6E, que aprovecha la banda de 6 GHz, pero no es así. No pude encontrar información acerca del signo más, pero debes de saber que si ves un producto en tiendas chinas con este símbolo, que sepas que no es compatible con la banda de 6 GHz, solo es compatible con las bandas de 2.4 y 5 GHz. Aún así, es muy robusto, funciona muy bien y tiene un precio muy competitivo. Dejaré el enlace de compra en la descripción de este video. Aparte de Wi-Fi, también cuenta con Bluetooth 5.1 y sRGB. El Bluetooth 5.1 es excelente y tener Wi-Fi y Bluetooth en un solo dispositivo es realmente cómodo. En el próximo video te mostraré algunos programas para PC que hacen uso del Wi-Fi y del Bluetooth, que te harán la vida más fácil. Wi-Fi 6 fue construido originalmente en respuesta al creciente número de dispositivos que todo el mundo va agregando a su vida diaria. Al día de hoy tenemos un montón de aparatos conectados a la red Wi-Fi de nuestra casa. Laptops, celulares, tabletas, televisores, altavoces inteligentes, etc, etc. Y sin contar las visitas o familiares que vienen a la casa. Tampoco olvidemos las clases en línea. Es por eso que gracias a Wi-Fi 6 podremos tener una mayor cantidad de dispositivos conectados a nuestra red Wi-Fi sin tener una conexión lenta. Ya se está implementando en tiendas, cafeterías y centros comerciales. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes. Eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. ¡Suscríbete al canal!